Un día más para soñar Un día más para sentir Un día más para elegir Con quién vivir Un día más para buscar Un día más para encontrar El mapa del tesoro Que me diste un año atrás Si no siento que tu alma Se desbota así No llego por ir eso hasta tu boca Si me pierdo del tesoro De este cuento nunca llego Nunca encuentro en ti Me iré de ti Me iré sin ti Y no habrá un lugar En este mundo para estar Si ya me despediré de aquí Me iré sin ti Y no habrá un lugar En este mundo para estar Y ya me despediré de aquí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver chicos! Un día más para esperar Un día más para entregar Un día más para robarte el corazón Un día más sin entender ¿Por qué? ¿Por qué no vuelvo entre tu piel Y me despierto Sin saber dónde estará Si no siento que tu alma Se desbota así No llego por mi beso Hasta tu boca Si me pierdo del tesoro De este cuento Nunca llego Nunca encuentro en ti Me iré de ti Y no va a mirar, en este mundo nada es más lindo, me despedir